Una de las cosas que a todo el mundo le gusta es emparentar su dispositivo móvil con el televisor, ¿eso cómo se puede hacer? En este caso entonces tenemos un celular G4 donde ya viene precargado en las funciones aplicación como Miracast o si no entonces podemos descargarla o descargar aplicaciones como el ScreamShare o el SmartShare que son las que nos permiten enlazar nuestros dispositivos En este caso solamente con activar la función podemos mirar en el televisor que ya está realizando una función como espejo ya que lo que estamos viendo en mi celular lo podemos ver en la pantalla del televisor Sí, o sea que si usted abre una imagen, ah, efectivamente Perfecto, ahí abrí la galería de imágenes donde él nos empieza a mostrar las imágenes Ah, ok Y si lo pones nuevo aparezado también Al girarlo, al girarlo entonces él nos permite Ok, súper rápido y fácil de usar Lo mismo funcionaría con video Ok Ahí va a mandar algo de video Vamos a hacer Ahí tiene algo precargado Listo, wow, se ve muy bien Perfecto Bueno, y creo que ahí ya vemos la convergencia que puede tener con un dispositivo móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!